Esta subasta le entregaron los dólares, le pagaron los proveedores, fue rápido, expedito, la tasa. Desafortunadamente muy poca, José Vicente, porque además han presionado algunas empresas para que no den ninguna información. Sí sabemos que algunas empresas todavía no han logrado terminar la operación porque les están exigiendo, y es natural que así lo hagan, por cierto, porque los bancos tampoco pueden correr el riesgo cambiario, sobre todo en la banca privada que participó en la subasta, les exigen un 100% de colateral en divisas para poder abrir la carta de crédito, porque el dinero te lo asignaron, pero todavía no te lo han entregado y mucho menos al proveedor. Hay que, un proceso sería un proceso tanto largo explicarlo, pero los procesos de importación exigen que tú abras una carta de crédito, y más en situaciones como las que está viviendo Venezuela hoy en día, desde hace varios años, se han cerrado las líneas de crédito del exterior. Ni siquiera las transnacionales están, digamos, despachando más mercancía a sus casas acá locales porque ya les deben demasiado dinero. En la práctica, ¿cuántas divisas diarias necesita la economía venezolana para funcionar? Te he hablado solamente del sector privado y cuántas está recibiendo. Ok, a ver, vamos a hacer la cifra, hablemos como si no tuviéramos ninguna cosa pendiente. Lo primero que hay que decir es que hace falta, para honrar los compromisos viejos que quedaron pendientes al 8 de febrero, cerca de 8 mil millones de dólares. Algunos estiman que algo más, lo que quedó en el tubo de Cadivi, lo que está pendiente de pagar, a 6.30 o a 4.30 de acuerdo al decreto. De manera que había falta una inyección primero de 8 mil millones de dólares. Y para que la economía fluya normalmente, independientemente de que hay una gran falla en los inventarios y en una primera instancia habría que pedir mucha mercancía, lo lógico sería no menos de entre 50 y 80 millones de dólares diarios. ¿Y cuánto se está asignando? Bueno, en los últimos, desde el 8 de febrero para acá solamente ha habido 200 millones. ¿Los del CICAT? Solamente, bueno, perdón, sí ha habido algunas asignaciones muy puntuales para atender temas de medicinas y alimentos nada más vía Cadivi. Ha habido, digamos, un pequeñísimo flujo en el último mes y medio desde el 8 de febrero. Pero ahí se han acumulado cerca de mil millones de dólares más que han debido asignarse desde el 8 de febrero hasta acá. Hablemos de grandes números. Esta economía debería funcionar razonablemente bien con unos 40 mil millones de dólares de importaciones. El año pasado fueron 60 mil, 59 mil y tantos millones de dólares. ¿Por qué esa diferencia de 20 mil? Esa diferencia es gigantesca porque, por supuesto, hemos diseñado un modelo que depende solamente de las importaciones. Básicamente, lo que ha hecho el gobierno es potenciar todavía más el consumo, exacerbar el nivel de consumo. No hay ningún tipo de elemento inicio. Eso es contra el socialismo. Y, por supuesto, que es contrario a los preceptos del socialismo. Realmente me causa mucha estupor y gracia, inclusive, que se hable de que ahora consumimos más que nunca, cuando supuestamente el precepto es crear un hombre nuevo que consuma muy poco y lo mínimo indispensable para tener un nivel de vida aceptable. Entonces, veamos participación vía Twitter. Francisco Sánchez, si los empresarios son exigidos por el gobierno, ¿por qué estos no exigen el control del comercio informal? ¿O es que es un complemento? Fíjate que nosotros hemos ido aproximando en los últimos dos años una relación distinta con el comercio informal. A tal nivel que este jueves y viernes tenemos la primera sesión de algo que hemos llamado Aprendiendo a Emprender. Vamos a empezar a dotar de herramientas a los emprendedores informales para que se formalicen lunes y martes de la semana que viene en los valles del TUI. La Cámara se ha volcado con la economía privada popular precisamente para darle herramientas para que mejore su calidad y mejore su condición de empresario. Santiago Guevara, revolucionar la revolución también puede ser radicalizarla y hacerla más represiva, hacer lo que hizo Cuba. ¿Es el modelo? Yo creo que eso está por verse, soy bien sincero. Hay que abrir, se abren escenarios, digamos, ahí, como hemos dicho, una crisis política en marcha, en ciernes, que se va, digamos, despegando frente a nosotros, desplegando frente a nosotros cada día, y hay también una crisis económica. Veremos qué camino toma el gobierno, nosotros apostamos por el camino del diálogo y de reordenar esta economía. Esta economía no está quebrada, José Vicente. Una economía que recibe 100 mil millones de dólares al año, más o menos, en petróleo, lo que necesita es confianza y orden, herencia. Pero no es que nosotros no tenemos capacidad para reordenar esta economía. Deja de regalar el dinero. Entre otras cosas. José Mora, ¿el clima electoral y político aún no termina de dar estabilidad a la economía? Si se aclarara, ¿estabilizaría el país? Sin duda alguna. De hecho, el comunicado de Fede Cámaras de la semana pasada, fuimos la primera institución no política que se pronunció después de las elecciones, el día martes, y dijimos muy claros que respaldábamos cualquier procedimiento que ayudara a bajar la intranquilidad de los resultados electorales. Esperemos que así sea. Esta pregunta va por este orden, en expropiados terrenos. ¿Qué aportaría Fede Cámaras al gobierno para favorecer la economía del país? Yo creo que se trata de aportarle no al gobierno, sino al país precisamente con una oferta distinta. Aquí tiene que haber un compromiso renovado de todos los actores sociales. Es fundamental que cada quien ponga sobre la mesa sus compromisos, y nosotros lo hicimos el año pasado a través de conversaciones con otros actores sociales con quienes tradicionalmente no estábamos muy involucrados. Estamos listos para llevarle consensuadamente al país soluciones que sean compartidas por una mayoría importante de actores sociales con la idea de, digamos, de cambiar esta relación de una economía que ha sido rentable por demasiado tiempo para convertirla en una productiva e incluyente. ¿Podría el entrevistado explicarle a todos la grave noticia, usa, se despide del petróleo venezolano? Perdón, no te entendí bien. ¿Podría el entrevistado explicarle a todos la grave noticia, usa, se despide del petróleo venezolano? No, usa, se despide, o sea que no se compara el petróleo venezolano. Ah, usa, se despide, eso es una estrategia que amerita un programa. Yo no soy experto de petroleros, pero yo creo que nosotros no podemos perder de vista el panorama mundial. El tema del petróleo está cambiando trascendentalmente en los próximos 20 años. Muy probablemente el petróleo venezolano ya no sea tan apetitoso como lo es hoy. Si nosotros no cambiamos modelos de producción hoy, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener mucho más problemas de los que nosotros tenemos hoy en día. Buenos días, los comerciantes de las minas de Baruta no tenemos mercancía para vender. ¿Qué hacer al respecto? ¿No despachan? Es impresionante. Yo quiero de verdad ser muy serio con esto. Nosotros lo hemos venido alertando y además pareciera que el país siempre nos dice, digamos, nos llama apocalípticos. De hecho, el año pasado el presidente Maduro nos llamó pavosos en algún momento. Nosotros tenemos el deber, y siempre lo hemos hecho en casi 70 años de existencia, José Vicente, de hablarle al país con la verdad. Independientemente de lo que suceda, digamos, de parte de arreglos políticos y con algunos intereses... Gracias.